Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El tema de hoy es denso. Es complicado porque vamos a hablar del mal. Y para hablar del mal, primero tenemos que entender qué es el mal. Y lo peor que tiene el mal es que es un gran incomprendido. Entonces, como nadie lo entiende, no podemos operar con él. No podemos ni usarlo en beneficio propio, ni alejarnos, en el caso que nos queramos alejar, o efectivamente, yo diría que operar es la palabra adecuada. Para entender esto, si se acordáis del primer curso, o la primera charla que hemos dado, que tiene que ver con el InSoft, que tiene que ver con la creación del mundo, entonces tenemos que entender de alguna manera, que es muy importante entender, que en la primera autocontracción de Dios, por llamarlo por el primer deseo de Dios de crear el universo que conocemos y donde estamos operando, para que se comprenda, para dar un breve repaso, es que se creó un gran contenedor, por llamarlo de alguna manera, donde ingresó la luz de Dios, la conciencia de Dios, en un recipiente infinito, para recibir infinitamente la energía divina. ¿Y qué pasó? La energía masculina de recepción y la energía femenina de recepción, por decirlo de alguna manera, chocaron, creando lo que se llama la ruptura de las vasijas, ¿no? Y esta energía residual se reabsorbió y volvió a entrar ordenadamente, ¿no? Entonces tenemos que, por eso en la Biblia, en el Génesis hay dos principios. El principio Aleph, que le llamamos, que es la conciencia de unidad, la intención de unidad, que todos pertenecemos al mismo sitio y espacio, y a la misma divinidad, somos parte de la divinidad, o sea que cuando decimos somos dioses es porque somos dioses metidos en una fragmentación, pero en la segunda autoingreso de energía, por decirlo de alguna manera, la energía se fragmenta, permiso, permiso, que voy a dejar entrar a Guillermo, vale. La energía se fragmenta y aparece lo que es la dualidad, se va haciendo más densa, se va autocontrayendo, que es todo lo que pasa por lo que sabemos, diferentes dimensiones, y aparece la materia donde operamos. Entonces, por un lado tenemos que ya el hecho, como bien dicen todas las religiones y las Biblias, curiosamente ahí coinciden en todos, todas coinciden en eso, es que el mal existe antes que el bien, inclusive. ¿Por qué? Porque de alguna manera la ruptura de esas vasijas creó residuos, para que no entendamos. Cada vez que hay una explosión nuclear o que cocinamos siempre hay una combustión y siempre queda un residuo, lo que llamamos residuo. No es que sea un residuo como tal, pero sí de alguna manera es una energía que diríamos que está mal orientada o mal colocada. Bien. Entonces, para entender un poco qué es el mal, me gustaría leer primero unos versículos que están en la Biblia, porque son muy interesantes, porque la Biblia tenemos que empezar a entenderla como un manual de instrucciones activo para la vida diaria. ¿Qué quiero decir? La Biblia, los cristianos, la entendemos como un libro, como un cuentito, sin ánimo de ofender a nadie, pero nos la enseña como un cuentito. Hay unas historias de unas personas que tienen una relación con Dios, y nos quedamos con eso. Y no entendemos, una papa, que eso es aplicable a nuestra vida diaria. Y que todo lo que está ahí es un mensaje que podemos utilizar y aprender y extraer. Entonces, ¿qué pasa? O sea, como hemos perdido esa conexión con la información, somos ignorantes del tema, no podemos utilizar esa energía y esta información que está disponible. Entonces, lo primero que hay en la Biblia, una de las cosas que sabemos todo, es el tema famoso de Adán y Eva y el árbol de la vida, o el árbol del conocimiento del bien y del mal. Toda esa historia yo creo que la conoce todo Dios, todo el mundo, hasta Dios por supuesto, porque fue el que la creó. O sea, todo el mundo entiende que Adán y Eva pecaron y que comieron de un fruto prohibido. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que esa parte la conocéis. Bien. Entonces, vamos a empezar a analizar el tema de los árboles, porque nosotros hemos visto aquí cómo operan esas energías en el árbol de la vida. Pero ahora vamos a avanzar un poquito más profundamente con respecto a esto y vamos a empezar a comprender un poco cómo opera con nosotros. Entonces, voy a leer el Génesis 2.9. Después, si quieren, esto se lo mando escrito, le mando un PDF con este extracto para que lo puedan leer tranquilamente. Entonces, pone, en el Génesis 2.9, pone, En la tierra de Yahvé, el ojim, o sea, de Dios, causó que creciera, y estas palabras raras ya lo explicaré, todo árbol hermoso a la vista y bueno de comer, y el árbol de la vida en el medio del paraíso, y el árbol del aprendizaje, del conocimiento del bien y del mal. Bien, lo primero que detectamos, que es incongruente el mensaje, o sea, que está mal escrito. Lingüísticamente fatal está escrita la Biblia, pero tiene un sentido porque las palabras en hebreo o en arameo tienen un significado y tienen una combinación, no solo numérica, sino tiene un mensaje oculto. Entonces, claro, el mensaje está como encriptado, para que no entendamos. Entonces, muchas veces uno dice, ¿Por qué escriben tan mal, no? Porque pone, en la tierra del ojim, causó que creciera. Dios necesita causar que creciera, ¿no? Directamente puso ahí, en el medio del paraíso, un árbol. Y yo pregunto, con todo el problema que trajo ese árbol, del conocimiento del bien y del mal a Adán y Eva, ¿qué pasa? ¿Dios no sabía que iba a haber problema con el árbol? Si hay un árbol tan peligroso, el árbol del bien y del mal, ¿cómo puede ser que Dios lo pusiera en el medio del paraíso? En el medio del paraíso pone el árbol más peligroso que hay. O sea, es una cosa un poco extraña. O sea, nos está dando un montón de pistas este versículo, diciendo, a ver, un árbol que es complicado y que va a traer problema, lo ponemos en el medio del paraíso, y le ponemos gente alrededor, en este caso a Adán y a Eva. Y yo soy mi hijo y lo quiero cuidar. Si son mi hijo y lo quiero cuidar, el árbol ese, primero no lo pongo. O segundo, lo pongo bien lejos, a un montón de kilómetros, no lo pongo en el medio del paraíso, ¿no? Como lo leemos por encima, no entendemos nada. Cuando empezamos a reflexionar y empezamos a estudiar el versículo, entendemos que primero, que cuando está hablando del árbol de la vida, es lo que hablamos hasta ahora, que el árbol es un sistema de la creación y una parte inevitable de la operativa de la materialidad y de todo el sistema operativo de este mundo que conocemos. Entonces, el árbol de la vida, que les llaman del conocimiento del bien y del mal, en esta primera parte, si no está, no existe en la nada. Para poder operar y que la materia funcione y opere, y nosotros poder operar, tenemos, de alguna manera, que tener ese árbol en el centro de nuestra vida. Y efectivamente, cada uno de nosotros operamos constantemente con ese árbol del conocimiento del bien y del mal, pero que desgraciadamente, como no tenemos conocimiento ni conciencia, no sabemos cómo opera ni lo que significa. Por eso dice el versículo, está en el centro del paraíso. En el centro de tu paraíso tienes tu árbol, dentro de tu ser, de lo más sagrado de ti, hay un árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Se entendió más o menos? Dime, Guillermo. ¿Me dice algo o no? Sí, mirá, creo que habías mencionado sobre las escrituras hebreas, y lo que había escuchado en otro video, con otra persona en la cual en este momento escapa a mi memoria, era el nombre de la persona esta, una mujer, que decía que hay un error de interpretación en la traducción del hebreo hacia las demás lenguas. Por eso es que está conseguido así. Es así, está mal traducida. Por ejemplo, una de las cosas que pone en la Biblia, en la Biblia, en la Torá y en los libros religiosos, que a Dios lo nombran de muchas maneras, y nosotros siempre nos ha llegado a nosotros Dios. Por ejemplo, aquí está Yahvé, está Lojim, hay un montón de nombres de Dios que representan muchas cosas, pero no quiero entrar ahí para no perdernos. Dime, Guillermo, dime, dime a este tío. No te escuchamos, Guillermo. Está, está, está por mí, ya está, ya está. No, no, le pregunto a Guillermo 2, dime. Está Natalia queriendo entrar. Vale, vale, perdón. Ya está, listo, dime, dime. ¿Ya está? ¿Esta es la pregunta? Bueno, seguimos. Génesis 3.5. Hoy ténganme un poco de paciencia, yo, por favor, ténganme un poco de paciencia, porque vamos a estar un poquito pesaditos con estos temas. Pero bueno, ahora seguimos. Génesis, empezamos con Génesis 2.9, pasamos a Génesis 3.5. Porque el Ojim sabe que el día que coman de él, sus ojos serán abiertos y ustedes serán como el Ojim, conociendo el bien y el mal. Bien, paramos ahí. El Ojim es Dios, ¿vale? Vamos a empezar por eso. ¿Qué? O sea, que Dios sabe que cuando nosotros comamos de él, vamos a tomar conciencia de lo que es el bien y el mal. Bueno, perdón. No está pidiendo, perdón. No. No tengo a nadie, mi amor. No hay nadie. Bueno, pero dale el enlace, no puedo hacer otra cosa, ¿vale? Perdonad, perdonad, vale, me fui. Estas interrupciones tienen mucho que ver para mí. Yo le tengo, hay que prestar mucha atención. Porque aquí estamos hablando del mal. ¿Qué hace Satán? Opera. ¿Con quién opera? ¿Con quién opera? Con todo. Entonces genera oposición. Genera oposición. Porque me están contando que hay una persona que no puede entrar. Se genera una cierta circunstancia que depende de cómo lo manejemos, puede volverse buena o mala. ¿Se entiende cómo empezamos a operar? Vale. Y aparecen distintas funciones. Efectivamente, efectivamente. Un tema de funciones. Bueno, pero volvamos a lo que íbamos. Dale. O sea, que estábamos diciendo que Génesis 3.5 dice que el día que comamos del árbol del conocimiento del bien y del mal, se le han abierto nuestros ojos. Y seremos como Dios. ¡Guau! O sea, que significa que si empezamos a operar con ese árbol que está en el centro de nuestro paraíso y comemos ese fruto del bien y del mal, nuestra vida va a cambiar porque nos transformamos en dioses o tenemos una conexión diferente con Dios. Claro, pero hay que hacer mal. Pero para eso hay que hacer el mal. No, no está diciendo eso. Dice que habla del conocimiento del bien y del mal. Y ahora veremos por qué. Ahora verás cómo va a contestarte. Ahora verás. Verás que un poquito más. Dejame avanzar un momento y seguimos. Vale. Sigue. Hay otro versículo más. Todavía en el Génesis. Siempre seguimos en el Génesis. El versículo 3. El 3.22. El Ojim dijo, aquí está. Adán se ha hecho como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora para prevenir que extienda la mano y también tome el fruto del árbol de la vida, lo coma y viva para siempre. ¡Guau! Ahora está hablando de otro árbol distinto. Está hablando del árbol de la vida. O sea, a ver, en pequeña, en una primera parte de la Biblia ya tenemos que no hablan del árbol del conocimiento del bien y del mal, que si lo comemos podemos operar como Dios o podemos ser Dios. Y por otro lado, empiezan a hablarnos del árbol de la vida, de que nos puede, que opera aparentemente diferente al otro árbol. No estoy entendiendo nada. ¿No? O sea, lo primero que digo, no estoy entendiendo, ¿cómo hay dos árboles entonces? ¿O hay uno solo? ¿No? Bien. ¿Qué pasa con esto? Cuando hablamos del árbol de la vida y hablamos del árbol del bien y del mal, es según el punto de vista donde lo miramos. Si lo miramos de una conciencia de unidad, de una conciencia ale, de una conciencia divina, opera el árbol de la vida, lo que vimos hasta ahora. ¿No? Lo que conocemos como árbol de la vida. Este árbol, si lo sabemos operar, dicen que nos conecta con la vida eterna. Que pasamos a ser eternos. Porque este es el árbol que realmente es el mapa de nuestra alma. Para que comprendamos. Pero nosotros no vivimos en el mundo de la ale, vivimos en el mundo de la vez, en el mundo de la fragmentación, en el mundo de la materia. Aquí hay otras leyes y otros principios y operan de otra manera, que es del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Bueno. ¿Se entendió la diferencia? Pero que estamos hablando de lo mismo. Significa que a nivel de unidad y espiritualidad, cuando hablamos de espiritualidad y unidad, podemos operar con el árbol de la vida y podemos ser eternos. Pero en el mundo de la fragmentación, operamos porque estamos comiendo, ahora mismo estamos comiendo el árbol del bien y del mal, porque estamos operando con conocimiento, estamos operando y comiendo un conocimiento. Ustedes están absorbiendo un conocimiento y yo tuve también. Entonces, aquí estamos en el mundo de la fragmentación y operan otro tipo de leyes, que es el árbol del bien y del mal. Bien. Ahora volvamos a cuestionar a Dios con todo respeto. Si Dios ve todo este rollo, decir, bueno, ¿para qué? Es tanto rollo. Si hay un árbol de la vida que nos hace eternos, ¿qué función cumple el árbol del bien y del mal? Bueno, muy sencillo. Cuando te das cuenta, muy sencillo. Porque si no, no habría libre albedrío. Por eso tiene que ver con lo que decía Belén recién. Lo que es bueno o malo depende de nuestra decisión. ¿Yo cómo voy a decidir si algo es bueno o malo si no existe el bien y el mal? ¿Sí? Si es todo bueno. No tengo libre albedrío. No puedo decidir nada. No puedo crecer ni puedo demostrar que soy bueno o puedo mejorar o corregirme. Porque, sencillamente, es como hablamos la otra vez con la puerta del supermercado. Si hay una sola puerta en el supermercado, no puedo elegir. Tengo que pasar por ahí. Sin embargo, Dios nos regala la posibilidad de crecer y mejorar constantemente. Entonces, nos pone dentro de nuestro ser, dentro del sistema, un árbol con un sistema de fragmentación que empiece a operar el bien y el mal. Con conocimiento. O sea, una persona inconsciente, por eso, inclusive, en las leyes, ustedes que son abogados, me podrán decir, una persona inconsciente no es juzgada igual que una persona consciente. ¿Por qué motivo? Porque no es consciente de su acto. Bueno, tiene un nombre técnico que no lo sé. ¿Por qué motivo? Porque el saber cambia tu nivel de conciencia y puede operar el libre medrío y puede decir lo que está bien y lo que está mal. ¿Se entiende cómo funciona? ¿Cómo empieza a funcionar la operativa? Dime, Gerardo. O sea, acá, por lo que yo entiendo, es que estamos como acá obligados a vivir en el árbol del bien y del mal simplemente para evolucionar. Totalmente. Para levantar la conciencia. Para levantar el nivel de conciencia. Por eso a veces nos aparecen cosas malas que nosotros calificamos malas pero que son para justamente elevar el nivel de conciencia. Correcto. Totalmente de acuerdo. Ahí ya está. Exactamente. Estas tentaciones, como bien dice Belén, tienen que ver con eso. Para que nosotros podamos decidir. Para que nosotros podamos decidir. Ahora tú te encuentras una cartera con mil dólares. La decisión de hacer lo que hagas con tu cartera va a marcar tu vida. Si no existiera esa posibilidad de elegir entre el bien y el mal, no podrías crecer tú como persona o hacer algo con ello, ¿no? Esta es la diferencia que tenemos con los ángeles. Los ángeles operan con una sola misión. Tienen una misión y tienen que cumplir la misión exactamente que está destinada. Entonces, ahora que nos metemos con los ángeles, todos conocen a la figura de Lucifer, ¿no? ¿Saben quién es Lucifer? Bien. Si lo traducimos, significa portador de luz. ¿Qué luz? ¿Cómo portador de luz? No de un diablo que es malo y destructivo, que opera en el mal. ¿Cómo tiene luz este hombre? Esta energía de Dios le da luz. ¿Cómo portador de luz? No estoy entendiendo. Cada vez que leo más la Biblia, más me confundo. Efectivamente. Porque realmente lo que se está diciendo es que Lucifer es un portador de una luz oculta. Cuando tú eres capaz de revelar esa luz, él te pone contento. ¿Por qué un ángel? ¿Me expliqué? ¿Por qué es caído? Porque opera en el mundo de la materialidad. No es que esté caído en ningún lugar. Le pasó como a Adam. ¿Se entendió? Dime, Guillermo. No nos olvidemos que Lucifer era el arcángel preferido de Dios. Claro, totalmente. Y era el que tenía todos los conocimientos. Esa luz también en una oportunidad es la que causa las sombras hacia nosotros. Y después con esto del árbol, con esta persona que anteriormente te comentaba, decía que era un árbol el cual tenía el alma y el otro árbol que se partía es donde uno tiene el alma y el cuerpo. O sea, lo material. Ahí es donde entra a trabajar. Es lo que acabamos de hablar. Exactamente, lo mismo que acabamos de hablar. Entonces, bueno, Lucifer, efectivamente, otra cosa que dijo Guillermo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Gracias. De nada a ti. Entonces, una cosa que tiene que ver con lo que Guillermo acaba de decir. para poder ver luz, ¿qué necesitamos? Que haya oscuridad. Por ejemplo, un ejemplo que yo he puesto varias veces. Tenemos una habitación, mejor, mira, las pirámides de Egipto, miles de años oscura. Viene alguien, hace un agujero y se ilumina. Mil años de oscuridad, en un instante desaparece. Vale, si no ve la oscuridad, no podemos ver la luz. La luz y la oscuridad, es sencillamente una diferenciación, una carencia de la otra, por decir, la luz y la carencia de luz genera ese desequilibrio que es lo que vemos. Por eso, en la cábala siempre nosotros nos manejamos con los desequilibrios. O sea, nosotros no, constantemente caminamos por el filo del cuchillo. O sea, constantemente. Todas las contradicciones es donde operamos y operamos con todo este tipo de sistema. Entonces, hasta aquí queda claro la base. Estamos entendiendo cómo empezamos a operar, por qué motivo es tan importante que haya una energía caótica en nuestra vida. Bien. Es más, hay otro versículo de Génesis. ¿Dónde lo he puesto? Bueno. Bueno, ahí no lo tengo apuntado. ¿Dónde está? Bueno, ya aparecerá. Bueno, seguimos. Bueno, entonces tenemos que por un lado tenemos que en el momento de la creación del sistema en el sistema de la creación en las primeras autocontracciones de Dios donde aparece la materia ya aparece la fragmentación, la dualidad y aparece el libre arredrío y con el libre arredrío tenemos la posibilidad nosotros de mejorar y elegir y ir hacia un lado o hacia otro. Bien. Entonces, un gran problema que tenemos con el mal es que no lo comprendemos. Entonces, a mí me gusta una frase que dijo mi maestro hace mucho tiempo y me quedó grabada y la aplico constantemente es que realmente el mal es el bien en posición incorrecta. Vamos a aplicar este concepto. O sea, ¿qué representa esto? Por ejemplo, si leemos de vuelta volvemos a Adán y Eva volvemos a la historia bíblica todos la conocen la historia de Adán y Eva que Eva Eva lo que pasó con la serpiente realmente mitológicamente o la leyenda nos dice o la historia nos dice es que fue tentada por la serpiente porque la serpiente le estaba diciendo la verdad. Si tú comes del árbol del árbol de la vida perdón, el árbol del conocimiento del bien y del mal tú vas a ver su realidad va a cambiar va a tener mucho conocimiento y Eva ¿qué quería? Tener mucho conocimiento quería entender lo mismo que nos falta a nosotros estaba ávida de llenarse estaba ávida de conocimiento y Jesús y Dios Dios le dijo perdonad Dios lo que le explica lo que le dice a Adán no es que no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal sino que tenían que esperar tenían que esperar seis horas qué curioso que vuelve a ser también esta parte de explicación o sea que realmente ¿por qué debería esperar? Realmente lo que nos dice la Kábala es que tenía que esperar para que estén maduras sus emociones y ahora lo vamos a entender por qué porque si a una persona le damos mucho conocimiento y no está maduro para gestionarlo va a tener un problema esto es como darle un coche a un niño y decirle está mala conduce ¿quiere conducir? pues conduce sabemos lo que va a pasar es lo típico que dicen mono con revólver es lo mismo si no hay una madurez emocional y un equilibrio interno de crecimiento que pueda sostener esa esa energía o ese conocimiento vamos a poder vamos a operar mal con ese tipo de energía entonces realmente Eva fue la que la movió fue lo que nos pasa a todos los humanos que es el gran deseo de querer recibir en este caso conocimiento entonces se adelantó a destiempo se adelantó al tiempo quien no de nosotros se ha adelantado al tiempo queremos ir solo a casa antes del tiempo los padres nos frenan queremos saltarnos las clases queremos todo más rápido más acelerado hay una etapa en nuestra vida que queremos ir más rápido de lo que podemos y normalmente siempre nos caemos siempre pasan cosas porque empieza a operar el mal volvemos a lo mismo lo mismo que pasó Eva por eso cuando las metáforas de la Biblia son muy buenas que la apliquemos en nuestra vida muchas veces si me acabo de caer es porque iba muy rápido o que me está pasando a mi con respecto a esto porque yo en un momento determinado empiezo a operar el mal en mi porque yo llamo esa fuerza ¿por qué estoy alimentando ese tipo de energía? entonces para entendernos entendemos que el mal aparece en el principio de los tiempos antes que nosotros vale estamos de acuerdo con ese punto ¿no? con la ruptura de las vasijas y dentro del propio de esa estructura queda atrapada luz una chispa de luz oculta y caen lo que llamamos en otras religiones el mundo oscuro el mundo del caos ¿no? queda atrapada esa energía en esas dimensiones y eso pareciera que tiene una vida propia y realmente lo que tiene es conciencia realmente porque aquí lo que se trata todo lo que tiene que ver con este universo tiene que ver con la conciencia lo que llamamos luz en cábala realmente está hablando de conciencia y lo que estamos haciendo nosotros es un cambio de conciencia estamos adquiriendo conocimiento que lo único que hacen es cambiar nuestro nivel de conciencia puede ser para un lado o para otro la conciencia puede subir o bajar eso que la conciencia siempre sube no estoy de acuerdo también podemos involucionar en conciencia entonces tenemos diferentes tipos de mal en el sentido de que hay diferente en el mundo de la fragmentación el mal está dividido por un lado tenemos lo que es Satán o Lucifer le podemos llamar le podemos dar mis nombres yo para separarlo voy a explicar Satán que es la palabra hebrea que utilizan normalmente cuando opera Satán realmente en la Biblia hay unos versículos que me gustaría leer por ejemplo en números 22 22 dice el ángel de Dios es un adversario en hebreo Satán para Baal en el números 22 32 yo he salido como adversario de vuelta Satán tuyo o sea volvemos a la Biblia y nos vuelve a decir que Satán es la oposición y un adversario un adversario a qué a nuestro avance espiritual porque no entendamos cuando empieza a pelear Satán cuando nosotros no queremos avanzar nos negamos avanzar por ejemplo de golpe queremos voy a contar un ejemplo personal por ejemplo yo tenía una empresa me iba muy bien en un momento de mi vida tenía todo pareja hijos coche negocio todo tan bien funcionaba todo tan bien que un día dije quiero estar así el resto de mi vida lo dije pero no solo lo hice lo decreté porque lo dije lo dije con emoción lo comenté a todo el mundo estoy tan feliz tan bien me siento tan bien que a ti me quisiera quisiera paralizar este momento para siempre ¿qué hice? llamé a Satán o a Lucifer y me digo ¿ah sí? qué vida instantáneamente pero instantáneamente e instantáneamente al mes el negocio no funcionaba problema en casa el coche constantemente en el taller y así todo ¿qué hice? me conecté desconecté la fuente de mi proveedor de Dios de luz para que yo gestione salud de alguna manera yo me negué a recibirla y me conecté con otro tipo de caos diciendo qué bien que vivo qué bien que estoy así quiero mantener este sistema que aparece una oposición porque me negué a crecer me negué a seguir creciendo ¿se entendió? me negué a dudar de la energía que venía si Gerardo dime o sea claro siempre es como una tendencia a la evolución ¿no? entonces no podríamos frenar esa tendencia una tendencia a la evolución si vos estás todo bien en tu en tu familia en tu negocio o sea siempre va a haber algo para mejorar siempre tienes que mejorar siempre claro si vos frenás esa mejora esa mejora continua ahí es donde te viene el mal opera opera volvemos al bien y al mal siempre estamos en equilibrio yo en un momento recibía mucho bien mucho bien mucho bien no aprendía del bien no aprendía del bien no estaba aprendiendo yo tenía que generar esta energía del bien y que hice me negué a recibir bien no pasa nada se empezaba a operar el mal instantáneamente el árbol del conocimiento del bien y del mal no tenía conocimiento del sistema entonces me desconecté de un lado me conecté a otro instantáneamente aparece la posición de Satán y me conecta me dice si no tú tranquilo no hay ningún problema te genera los obstáculos suficientes para que tu crecimiento siga ¿se entendió? bien dime Guillermo dime una vez leí algo en ese sentido que dice como que primero que hay que agradecer lo que uno tiene en este caso siempre sí y al margen la petición que haces es como no rogatoria es decir bueno y no estaría mal también que sería más concreto yo diría pero yo todavía creo que tengo más capacidad para seguir hacia y fíjense que el ejemplo tenemos la naturaleza ¿qué le pasa a una planta si deja de crecer? que muere muere ya está volvemos ya está claro entonces tenemos que entender que tenemos que hacer una autocorrección constante nuestra misión nos gusta ¿no? es corregirnos corregirnos y en el camino si es posible corregir el mundo corregir el universo esto es nuestra misión cada uno en lo que le toque dime Gerardo sí esto que vos comentás a él también me trae a conocimiento en psicología también se ve la psiquis del ser humano en general tiene pánico al crecimiento claro lógico viste las parejas las familias cuando las parejas van mal económicamente van mal las cosas están todos codo a codo dale que vamos para adelante ahora cuando las cosas empiezan a ir bien ahí empieza la gente a pelearse totalmente la mayoría de los divorcios son en vacaciones claro cuando las cosas están bien pero tiene tiene sentido si lo analiza desde la cámara tiene mucho sentido eso que acaba de decir todo el sentido del mundo ¿por qué? porque cuando tenemos una fuerza opositora tenemos que estar muy atentos porque los palos vienen por todos lados como no hemos aprendido a aprender desde la bonanza de cuando está todo bien todo feliz todo eso entonces ahí empieza a operar de vuelta la parte el mal para que sigamos corrigiendo entonces ¿por qué pasa eso que me acaba de decir Gerardo? porque el cuerpo tiene una memoria y el cuerpo que vive en la materialidad desconoce o no quiere conocer o quiere directamente ignorar la misión del alma hay una guerra interna que le llaman la guerra de Goi Magog que también es muy famosa ¿por qué motivo el cuerpo quiere? porque el cuerpo está diseñado porque el cuerpo es muy frágil parece muy fuerte pero realmente es frágil el cuerpo necesita ahorrar energía porque no sabe si va a comer o no mañana el cuerpo necesita tratar una serie de cuidados necesita tiene un límite que ahora hablaremos del límite sabe que se va a morir entonces trata de pasarlo lo mejor posible y tiene un gran deseo recibido el cuerpo entonces cuando le des placer le des mucho a cambio de nada el cuerpo está feliz entonces ¿qué pasa? pasa eso que acabo de decir cuando estamos recibiendo ah porque me lo merezco ya está acabamos de llamar a Satán si yo digo ah me lo merezco vamos mal tú no te mereces nada a ti te lo dieron dime dime Gerardo dime 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 incluso acá hay un ejemplo muy conocido y que hay una estadística de la gente que gana la lotería o ese tipo de premios el 70-80% lo pierden todo en el primer año porque la psiqui no soporta eso el ser y el tener famoso ser y tener están desequilibrados claro ese es algo que vos decías claro efectivamente entonces ahí estamos entendiendo la operativa del bien y el mal entonces fíjense que bueno que el sistema como nos da tregua lo que pasa es que tenemos que que ser como hablamos el otro día por la mañana nos levantamos y tenemos que ser como un león ganarle al cuerpo decirnos vamos arriba vamos arriba y vamos hoy a hacer mi misión la que sea o sea no aquí no no hay que tampoco ser un kamikaze no no aquí hay que ser cada uno su misión y tú vas a hacer tu labor y darte permiso a que Dios te dé toda la luz que puedas recibir para poderla dar así estamos esperando la parte del bien del árbol de la vida me explico en el momento que generamos un desequilibrio en el árbol de la vida lo que hablamos de la céfile y todo eso empieza a pegar una energía que le llamamos nosotros ahora mismo de oponente que es Satán entendimos ya entendimos la figura de Lucifer y Satán porque el mal tiene otro tipo de operativas por llamarlo de alguna manera seguimos un gran problema que se creó a diferencia de cuando de la primera autocontracción que hubo que fue la conciencia Aleph en la conciencia Beth en el mundo de la fragmentación una de las cosas que se creó tiene que ver con el límite estamos limitados desde el momento que nacemos ya estamos limitados a nuestra vida nuestra esencia estamos limitados a la capacidad inclusive económica que podemos tener limitado el lenguaje y todo está limitado y esto genera una sensación que si no lo sabemos gestionar de una gran ansiedad porque nunca nos sentimos llenos volvemos a decir si escuchamos la conciencia del cuerpo nunca está satisfecho muchos millonarios coleccionan coches coleccionan mujeres coleccionan empresas y siempre están insatisfechos por eso siguen intentando coleccionar porque no le llena nada porque son cosas materiales de conciencia corporal otros como el caso de Hollywood que son casos famosos de golpe descubren se vuelven espirituales de golpe piden hacer trabajos religiosos budistas se transforman en algunos cabalistas algunos cantantes entonces ¿por qué motivo? ¿por qué? porque no había nada que le llenara la materialidad entonces cada vez que tenemos un límite tenemos tenemos que saber que está operando una fuerza llamámosle de alguna manera destructiva maléfica o que según como operemos nos puede llevar del otro lado sostenidamente lo digo simbólicamente para que se entienda ¿vale? por favor ¿qué pasa con el límite? por ejemplo Gerardo nos contó permiso Gerardo si no te importa Gerardo nos contó que hace unos años él tenía una dificultad con el tema del horario levantarse por la mañana eso era un límite ese era un límite tenía un límite de alguna manera que él tenía una limitación que él creía que no era capaz de levantarse por la mañana la vida le demostró por las circunstancias que tuvo de que ese límite lo podía mover él cambió el límite entonces hoy en día es capaz de quedarse en la cama dormir hasta la una o levantarse a las cinco de la mañana él ganó porque cambió su límite no sé si se comprende el ejemplo primero tenía un límite estaba limitado que no se podía levantar antes de las doce del mediodía por ejemplo perdonarte y no de la hora o antes de las diez ¿no? tenía un límite viene Satán opera le cambia toda la jugada él cambia su límite se autoexige y cambia mejora y cambia el límite y ahora tiene un crecimiento en ese crecimiento ahora tiene la posibilidad de elegir entre levantarse a las cinco de la mañana o levantarse a las nueve es más le da igual el horario superó el límite ¿me comprenden cómo opera el límite? pero el límite te puede jugar una mala pasada porque en primer momento Gerardo si no hubiera aceptado el reto hubiera perdido a su pareja se hubiera quedado sin coche o le hubiera pasado cualquier cosa ¿me expliqué? estaría dormiendo hasta la una de la mañana y estaría estudiando ahora ¿se comprende? confusiona ¿cómo pega el límite con mal? tiene mucho que ver con la voluntad de uno ¿no? la voluntad dice que no es este mundo la voluntad es el león que tenemos que no hace mover pero es del alma no es del cuerpo la voluntad por eso fuerza al cuerpo a hacer dime Gerardo dime esto que dice Belén es importante bueno viste yo le comento a él viste que yo estudio consultoría psicológica ahora me recibo a fin de año y estudio varios temas de psicología sí y el gran tema del ser humano es que a veces con la voluntad no alcanza lo que hacen no alcanza vale bien porque a veces es difícil activar la voluntad sí totalmente entonces justamente la gente que va a un terapeuta o algo lo que quiere es empezar a activar voluntad para salir del estado en el que se encuentra es correcto lo que nos frena siempre es la es la psiquis es la mente es la información que tenemos en la psiquis para salir para seguir en la cábala para seguir operando con los temas cabalísticos la persona que le está pasando eso tiene un límite en su visión cuando esa persona tú le das un nuevo conocimiento le mete que coma del árbol de la vida o que coma del árbol del conocimiento del bien y del mal que es lo mismo lo hace la parte espiritual lo hace la parte física cuando aprende mejora por eso se llama el árbol del conocimiento esta persona gracias al conocimiento que le da el árbol el fruto del conocimiento va a mejorar pero para eso hay que estudiar claro para eso tiene que mejorarse por eso es tan importante en el judaísmo estudiar porque ellos dicen que son los únicos que se pueden llevar si tienen que hacer una diáspora de conocimiento pero realmente no va por ahí eso está muy bien dicho y es real pero realmente es porque están superando el límite constantemente ¿se entendió el límite? ¿cómo opera el límite y el mal en el límite? ¿se comprendió? yo creo que es suficiente podemos seguir avanzando yo igual después le doy el escrito completo si queréis que este lo escribí yo así que es mío lo podéis usar sin problema ya entendimos a tan bueno hay otras fuerzas que operan volvemos un poco al al origen al origen que hablamos hace un rato dijimos que esas chispas de oscuridad en el primer sin zoom quedaron atrapadas ¿no? y que cayó en un sitio que era todo caos bien hay una parte de mal de un tipo de mal por llamarlo que es del mal por el mal en sí mismo que es el que realmente le tenemos miedo ¿no? cuando hablamos de mal realmente a que le tenemos miedo normalmente es a gente mala perversa ¿no? a esa gente que es capaz que hace mal por hacerlo que no tiene ninguna necesidad de hacer mal lo siguen haciendo ¿no? eso sádico esa gente que no tiene ningún tipo de sentimiento de amor a nada ¿no? bueno por ejemplo tenemos a Hitler todos los dictadores tenemos un montón de gente que han operado que son alma amalek la palabra en hebreo es amalek entonces dicen es más está escrito en los libros sagrados que en cada generación hay un amalek y que el amalek siempre está preparado para destruir el pueblo de Israel cuando hablamos del pueblo de Israel estamos hablando del tipo de alma nuestra ustedes son Israel un alma espiritual elevada vale no estoy hablando del pueblo de Israel de Israel el estado vale siempre que hablamos de Israel estoy hablando del estado de conciencia entonces esta este mal este mal es tan malo tan malo tan malo que llega un momento que se autodestruye por tan malo tan malo tan malo y si analizamos fríamente la historia veremos que grandes dictadores casi siempre a más malo peor terminan muy trágicamente o se suicidan o le pasa de todo o le da igual todo y entonces lo terminan matando descuartizando bueno todo es muy truculento cuando analizamos amalek a nivel histórico pero a lo que voy yo amalek aunque ¿por qué llega a este punto de ser tan malo tan malo tan malo porque queda totalmente desconectado de la espiritualidad queda totalmente desconectado de la luz o sea y voy a poner un ejemplo a ver si te entiendo a ver por ejemplo voy a poner un ejemplo que es muy típico y quizá en Argentina suene o nosotros que tenemos una cultura latinoamericana que ya te entienda mejor que aquí en Europa una persona de golpe un padre de familia no tiene dinero entonces no tiene para darle de comer a su hijo entonces roba para poder darle de comer a su hijo un pequeño acto malo genera una solución ¿no? bien a la semana que viene a la semana siguiente sigue robando pasa un mes sigue robando se junta con más ladrones más delincuentes y a los seis meses de una banda es más dentro de un año le preguntamos y le pregunta ¿qué profesión tiene? no, yo soy ladrón ¿qué pasó? desde una acción que es mala la persona normalizó una situación desconectó y creó un sistema de Amalek llamó a Amalek y Amalek vino a su vida para que no entendamos ¿se comprendió el ejemplo? ¿qué pasa con nosotros con Amalek? ahora vamos a lo que nos interesa ¿qué pasa con nosotros con Amalek? si nosotros normalizamos una situación que sabemos en conciencia que es mala y seguimos operando con ella en un momento si se normaliza aparece Amalek y es muy típico el que en Argentina va a robar vamos a robar vamos a meter nuestro negocio y después parece que es normal robar no, no, no es normal robar señores no, no, cambiemos piquemos el chip no es normal eso que esté normalizado no significa que sea normal ni que sea bueno para el país ni que sea bueno para nadie ni para las personas ¿se entendió la diferencia? ahí está operando Amalek ¿por qué? ¿y qué nos genera? una profunda desconexión con la luz con la divinidad ¿y cómo no empieza a ir? mal ¿me expliqué? ¿qué tiene Amalek para poder sobrevivir? porque ustedes dirían bueno, pero ¿cómo Dios permite esto? bien porque nosotros no nos olvidemos que tenemos que rescatar toda la chispa de luz una misión cuando hablamos del Tikun Olam de lo que es la autocorrección dijimos primero tenemos que corregirnos nosotros pero también tenemos que corregir tenemos que dejar un mundo mejor del que vinimos y ahí también tenemos que operar no solo en decidir nosotros lo que hacemos sino que de alguna manera llegar a lo más profundo de Amalek o que se autodestruya o extraerle la chispa de luz que tiene atrapada a ver por ejemplo Hitler tenía un perro un pastor alemán que amaba al pastor alemán o sea era capaz de matar niños pero a su pastor alemán que no se lo toquen a través de ese conducto de ese conducto a través del amor que sentía por el perro recibía suficiente luz para que no sea autodestruido ¿me expliqué? comía del sistema también a través de esas pequeñas chispas esporádicas que alimentaban a Amalek tenemos que ser muy prudentes nosotros en nuestra vida en no alimentar a Amalek ¿me expliqué? o sea no caer en el ladrón que conté recién de normalizar una situación extraña por favor lo más importante es no normalizar situaciones que están mal y decir no, bueno lo hace todo el mundo no, no si en tu cocina está mal está mal se terminó busca la forma de salir urgentemente de su situación aquí no importa si roba o no roba lo importante es la decisión que has tomado y si lo normaliza o no ¿se entendió la diferencia? bien dime Guillermo dime el otro día vos diste un ejemplo que no hubieras tenido un buen día y dijiste bueno voy a parar todo para parar esa energía lógico algo parecido sucede en la biología dicen que cuando vos tenés que matar un virus llamémosle así tu cuerpo tiene que estar en reposo total entonces entiendo por lo que estás diciendo que si viene la negatividad de Satán o lo que sea lo mejor es no darle ni una pizca de luz a eso bien te voy a contar cómo lo haría cómo puede operar con Amalek Amalek es peligroso cuidado que los Amalek son peligrosos cuando uno tiene una persona Amalek delante es cuidado o sea vamos a ver cuidadito que te puede hacer daño porque no tiene emoción ¿me expliqué? pero tú puedes mantener tu propia luz ¿qué quiero decir? ¿cuándo se ve más la oscuridad? ¿cuándo hay mucha luz o cuando hay poca? ¿cuándo se ve más la oscuridad la suciedad la mugre? ¿cuándo se ve peor? cuando hay mucha luz ¿cuándo hay mucha luz qué pasa? ¿ves mejor lo que esté roto lo que está estropeado todo eso? bien entonces si tú en tu conciencia tú mantienes luz sabiendo que esto que te está contando aunque no se los pueda decir porque un Amalek te puede hacer daño aunque tú sepas eso si tú mantienes tu luz y tú dices pobre hombre rezo por ti te mando luz ¿me explico? lo que hablé un poco del perrito es la luz si es suficiente le va a autodestruir desde dentro ¿me expliqué? sí o sea operar con Amalek es complicado operar con Amalek es complicado porque a ti te están haciendo daño y una persona te está haciendo daño y tú lo que menos se te ocurre es mandar de luz por eso digo que la Kábala es complicada es complicado operar pero cuando lo operas no es eficaz es lo que sigue porque cambiamos de operar del árbol de la vida del bien y del mal en este caso y nos conectamos perdón dejamos de operar del árbol del conocimiento del bien y del mal y operamos con algo de la vida es lo que decías el otro día contraintuitivo contraintuitivo Adel disculpa tengo una pregunta si una persona es este eso que has dicho Adela no me acuerdo Amalek Amalek perdón Amalek ¿cómo esa persona o sea puede cambiar? tengo una curiosidad ¿cómo esa persona puede cambiar? si desea cambiar realmente te entendí perfectamente lo peor que tenemos que sacarnos los cabalistas yo hablo de mí a mí me costó mucho tiempo sacarme el síndrome de salvador yo el síndrome de salvador yo colgué y me vendí un momento no tengo que salvar a nadie yo puedo orientarte y sostenerte pero no salvarte ¿me expliqué? o sea tú le puedes decir a una persona mira lo que estás haciendo yo considero que está mal eso te va a llevar a este problema o estoy viendo o mira que nunca aprende y siempre está operando con este problema ahí termina tu misión si quieres cambiarlo está interviniendo en su energía y su ticún por algo tiene que vivir lo que tiene que vivir ¿me expliqué? pero si esta persona te pide ayuda si te pide ayuda dale ayuda entonces dale ayuda dale luz ¿cómo podría ser por ejemplo? sí pero dame un ejemplo yo no te puedo si no me da un ejemplo no sé es muy amplio esto dame un ejemplo situación una situación ¿sabe que esta persona está haciendo cosas malas? no pero eso no me vale una cosa ¿qué hace? por ejemplo digamos que desear el mal a otras personas digamos una persona tóxica lo que le dicen ahora no lo entendí vamos a poner que llame Juan para dar un nombre Juan ¿qué hace? digamos que es una es una mala persona no sé está metida en cosas malas no 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 pero un delincuente digamos eso pero digamos eso no me vale espera espera tenemos que ser muy claros porque la energía es blanca o negra o comemos el árbol del conocimiento por el lado del bien o por el lado del mal ¿me expliqué? sí entonces tú me tienes que definir no estoy en contra tuya te estoy enseñando la técnica ¿vale? yo sé no te digo no pero parece que estoy confrontando entonces esta persona realmente ¿qué hace que para ti es malo? o sea la única cosa que yo te digo es que ella ha hecho cosas malas o sea mi amiga se llama Ruth y ella ha hecho cosas malas en el pasado y ella a mí me pidió ayuda entonces la única cosa que yo yo le dije o sea ahora no sé un consejo más más tranquilo pero no sé o sea yo he visto de que la chica ha cambiado bastante entonces bueno entonces va bien entonces va bien si empezó a cambiar va bien mi consejo es que primero le pregunte realmente si quiere cambiar claro es lo que iba a decir ella tiene que tener ganas y voluntad de cambiar porque requiere mucha gracia primero primero si quiere cambiar vamos a poner que te conteste que sí ¿no? supongamos que diga que sí entonces le decís bien bien que se despida de esa Ruth antigua que hacía esas cosas que ella haga un pacto con ella misma de decir esa persona la voy a matar la voy a sacrificar esa Ruth antigua y voy a permitir que nazca una Ruth nueva ¿me expliqué? esto cuando un árbol un árbol tiene una rama que se está secando y está toda llena de bichos que hace el campesino corta la rama porque sabe que ahí va a nacer una rama nueva es lo mismo nosotros tenemos que hacer exactamente igual en nuestra vida la persona que hizo eso malo que hizo eso que está mal o que considera que está mal y ella se siente que debe cambiar pues lo primero que tiene que hacer es despedirse de esa situación siempre y cuando quiera cambiar claro se despide se despide y dice bueno ahora yo ya comí del mal ahora quiero comer del bien yo quiero aprender del bien no pasa nada y voy a empezar a trabajarme por eso están todas las técnicas transpersonales y todo lo que conocemos que ya iremos avanzando en el tema para poder liberarse porque en algún momento puede caer pero ya no va a ser la misma energía porque va a empezar a conectarse con luz y va a empezar a bajar conciencia constantemente y va a empezar a mejorar en conciencia y esto le va a permitir sostener la situación el propósito también es importante porque por ejemplo por qué quiero dejar de fumar un ejemplo si fumo me domino un cigarrillo por qué me domino un cigarrillo es más fuerte que yo no pero mi propósito tiene que ser más fuerte que esas ganas de fumar y está la voluntad ahí mi propósito es tener buena salud y yo me tengo que asperrar a mi propósito más que porque capaz que ella no tiene ganas la necesidad de cambiar capaz que ella roba un ejemplo y así se le hace la vida más fácil y por qué querría trabajar no quiero dejar de trabajar porque quiero dejar de ser una delincuente no me quiero relacionar con eso pero es un término más positivo pero por qué quiero hacer eso porque quiero levantarme temprano porque quiero como que su propósito tiene que ser mucho más fuerte que su deseo perfecto totalmente de acuerdo esa es la clave esa es la clave esa es la clave esa es la clave de construir una nueva persona ¿cómo? ¿perdón? no te escuché ¿me expliqué? ¿te escuché? ¿entendió? sí, sí bien bueno para terminar con Amalek la palabra Amalek en hebreo tú sabes que las letras hebreas tienen unos números y se suman las letras hay muchos sistemas de gematría gemátricos y tienen el mismo valor numérico que la palabra duda o sea que significa que la podemos intercambiar significa que cada vez que estamos que tenemos duda de algo tenemos que tener cuidado porque podemos estar podemos activar sin querer Amalek podemos tener dudas si esto que voy a hacer va a estar bien o mal ¿te entiendes? tenemos la duda si está bien o mal o tenemos o tenemos la duda de que esto que estamos haciendo sirve para algo o tenemos la duda de que Dios existe o que la luz o el sistema o lo que sea da igual la cuestión que la duda está unida Amalek te digo para que lo tengas como referencia como está todo entretejido en nuestra vida constantemente por eso el árbol está operativo constantemente ¿te entiendes? seguimos seguimos dime bueno eso que decís yo por ejemplo lo noto constantemente lo que lo que más me acecha cuando viene el mal es dudar pero no te escuché perdóname no te entendí cuando viene el mal es dudar dudar bien o sea a veces ¿con qué árbol? cuando estoy muy bien energéticamente tengo convicción ¿no? y cuando no estoy bien energéticamente ya tengo dudas bien ¿con qué árbol quiero operar? primero tienes que te entiendes tú que aunque no lo quiero operar cuando esté confundido lo primero que tiene que haber decir esta persona y esto que me genera duda es lo mismo que yo todo es lo mismo tú eres yo nuestras almas quizás son un trozo unido por eso nos llevamos bien y Gerardo es lo mismo Belén y todo es lo mismo somos trozos que tenemos que nos vemos distinto pero porque estamos operando en un nivel muy bajo de la materia entonces nos vemos diferenciados pero subimos un poquito espiritualmente y ya nos ponemos alrededor del fuego somos todos amigos y después seguimos subiendo y cuando nos vamos a jugar somos lo mismo entonces cuando te surja la duda elige si sube o baja ¿me expliqué? muy bueno ¿qué voy a alimentar yo? si me conecto con la luz me voy a subir me voy a elevar entendiendo que el otro es igual que yo ¿se entendió? más o menos dime Gerardo dime yo quería preguntarte Adel porque como vos explicabas antes en esos momentos donde vienen los cambios agarro el ejemplo que vos diste donde vos te iba bien en tu familia en tu negocio tenías el auto todo y después dijiste quiero quedarme acá y te empezó a venir lo negativo o sea ahí vos estabas como frenaste en el crecimiento como que había yo te pregunto a ver si es correcto algo que yo vine poniendo en práctica pero no no sé si funciona así yo a veces observo cuando estoy por tomar algo un paso subir un escalón y también me cuesta yo ahí lo que hago es pedirle a Dios a la divinidad que actúe y que no me deje actuar mi mente porque mi mente o sea que actúe la divinidad directamente para trascender esto sería así a la luz a la conciencia está bien hay gente que dice que si es bueno para mí que se dé el negocio por ejemplo o que si es bueno para mí que esta relación siga y yo eso lo uso mucho por ejemplo yo por ejemplo enseguida cuando tengo que comprar no sé tengo que comprar botella granel tengo que elegir una botella para comprarla tengo que elegir proveedores y negocio prece y hablo y hablo y hablo y digo bueno si es bueno para mí tiene que ser fácil y enseguida descarto se empiezan a caer y presto atención en lo difícil porque a veces lo difícil es porque yo me estoy comunicando mal con esa persona entonces necesito mejorar la comunicación sencillamente y no estoy operando yo de un punto de vista diferente de la persona entonces yo me tengo que adaptar a él entonces todo eso es un problema de operativa pero siempre permitiendo que el lugo opere primero claro corre o sea corre la mente lo que tú dices Dios avanza por mí decide por mí recuerda que la mayoría de las veces lo que está pasando cuando opera de esa manera le estás permitiendo abres tu tu espiritualidad para que Dios baje realmente lo que está haciendo realmente lo que dicen los cabalistas que realmente operar con Dios que baje el luz de Dios nos quemaría pero lo que está pasando que una porción de alma nuestra que está en ese universo nos da información que nosotros necesitamos porque lo está viendo desde otro punto de vista lo que llamamos el día interno famoso el ángel la guarda el ángel los arcángeles que nos protege da igual la mayoría de las veces no digo siempre pero la gran mayoría de las veces cuando nos revelamos a nosotros mismos nos abrimos nos quitamos todas las armaduras que tenemos toda la armadura nos quedamos liberados ante nosotros mismos permitimos mira Dios me entrego a ti lo que estoy permitiendo es que mi alma me informe por eso que hay gente que tiene miedo porque tiene miedo de usar la palabra Dios usar tal o cual no, no hay que tener miedo hay que abrirse para permitir que eso baje porque si te va a bajar es porque ya era para ti lo que pasa es que tú no lo permitías bajar ¿se entiende la diferencia? o sea que está muy bien operar eso y está muy bien pedir a Dios o pedir un arcángel un ángel da igual mientras que mientras que lo hagas siempre con conciencia y con lo que se llama cabaná con intención ¿para qué lo va a hacer eso? ¿para qué va a bajar esta energía para ti? ¿qué va a hacer con ello? ¿qué va a operar? es lo que decía recién Belén sobre el tabaco lo mismo ¿cuál es tu periodo de esto? ¿llenar el vacío que tienen los pulmones? ¿llenar el vacío de tu vida? o un propósito de mejorar tu calidad de vida tu existencia funciona siempre operamos lo mismo ¿vale? seguimos un poquito es automático ¿cómo? es automática la bajada de esa energía automático y instantáneo bueno señores más seguimos avanzando los miedos ¿quién no tiene miedo? ¿quién tiene miedo? yo yo estoy primero yo también estoy temeroso temeroso tenemos temeroso temeroso inclusive la religión nos enseña a ser muy temeroso no ha metido mucho miedo en el cuerpo entonces desgraciadamente el miedo es un sistema de mal el mal opera a través del miedo porque nos paraliza una de las pocas cosas nos puede paralizar puede paralizar hasta la voluntad te ves mucho en la película siempre le buscan el lado al más fuerte siempre le encuentran el punto flaco y le meten ahí tienen miedo que le maten al hijo tienen miedo que hagan no sé qué la criptonita la criptonita siempre tenemos miedo a algo porque el miedo opera en el caos y opera en el desconocimiento dijimos que el árbol le da el conocimiento y el bien y el mal cuando no tengo conocimiento el miedo me atrapa muy fácilmente ¿cuántas noticias falsas dicen y todos nos la creemos y tenemos miedo? constantemente todo el día todo el día todo el día todo el día constantemente constantemente estamos operando con miedo porque la sociedad donde hemos que hemos creado porque todos somos responsables es la sociedad del miedo es más ¿qué recomendás Adel? y observar el miedo primero hay que observarlo ¿para qué está ahí? yo siempre le digo ¿esto para qué está ahí? esta sensación que tengo en mi cuerpo ¿para qué está? ¿qué está pasando? lo primero que tengo que hacer es parar no puedo seguir cuando tengo miedo porque no tiene sentido tiene miedo a conducir y te voy a dar un coche y te digo ah tienes miedo entonces te doy un camión no tiene sentido no, primero hay que ser prudente y la única manera de operar con el miedo es primero entenderlo y cómo se entiende con conocimiento volvemos al árbol de vuelta siempre estamos en el mismo lugar estamos en el mismo lugar lo único que la única forma de quitar un miedo muchas veces es darle información tú tienes miedo a una situación por ejemplo no sé no sé tiene un negocio que va a hacer y tiene miedo a que salga mal le dan información de quién te va a comprar a lo que está pasando o algo económico y ya está se calmó cómo funcionan los mercados de valores la bolsa y todo eso pues lo mismo trabajan con el miedo operan con el miedo porque hay gente que está ganando mucho dinero ahora porque hay mucha gente que tiene expertas metidas en bolsa que tienen más miedo que los otros porque están jugándose con todo su ahorro están con una situación no entran como jugador de póker entran con otra perspectiva entonces cuando nos enfrentamos al miedo primero tenemos que parar y decir qué información me está faltando aquí bueno lo digo muy fácil pero no es difícil no digo que sea fácil tranquilo pero aquí me está parando información entonces tengo que tirar me voy al árbol de vuelta donde mi energía está operando mal acuérdense las dimensiones tengo miedo a qué tengo miedo a lo que me está diciendo a esta persona dónde me va a afectar a nivel de pareja a nivel de salud a nivel de qué me va a afectar a nivel emocional a nivel de conocimiento me va a generar un mal futuro ¿me expliqué? no te escuché bien Guillermo perdóname no te he entendido no te entendí bueno ahora me repite ahora me repite porque se escucha el miedo es un mal necesario para que las fuerzas reaccionen bueno bien bien claro lógico también te puede hacer huir claro lógico para que reacciones efectivamente volvemos a lo mismo hablamos del mal y yo dije cuando empezamos hace un rato dije que el bien es posición incorrecta si yo tengo un mal delante quizás lo pueda corregir y transformarlo en bien eso es lo que no estamos acostumbrados a trabajar a cambiar la operativa la dinámica del mal por ejemplo te pasa algo malo que me está pasando algo malo me pasa algo malo pues me paro y opero con el mal digo si está aquí quiere aprender de esto de esta situación para que no me pueda pasar más esto no lo sabemos gestionar muy bien pero si es factible cuando operamos con el árbol de la vida en lugar de con el árbol del conocimiento del bien y del mal y entendemos que todo es un juego y entendemos que todo está prescrito y que yo lo único que tengo que hacer es acercarme a la luz y que Dios me va a dar todo lo bueno para mí y que no me quiera hacer daño aunque esté viviendo una situación mala tengo que buscar el lado luminoso de esa situación y esto no estamos acostumbrados porque nadie nos enseñó a buscar el lado luminoso en un problema ¿cómo voy a decir en mis sanos juicios si no fuera este ámbito donde estamos dando la clase decirle a una persona que le está pasando fatal o que tiene una enfermedad gravísima y se está muriendo que es bueno para él ¿cómo te lo digo? yo como le digo hoy a mi compañero de trabajo que lo que le está pasando es bueno para él que tiene problemas con su mujer o tiene problemas con su hijo ¿cómo le digo yo? ¿con qué autoridad? ¿me expliqué? pero yo sí en mi vida en mi árbol sí yo puedo operar y yo opero con eso pero eso te dice que es árbol de la vida eterna porque ya no tiene rival es más ¿te acuerdas la estructura del árbol de la vida? en las céspiras superiores el mal no puede operar aquí no te pueden engañar ni mentir ni hacer daño en una céspiras superiores si tú estás conectado con la divinidad y sabes que el proveedor de tu vida es Dios y que todo lo que te pase es bueno ¿cómo va a operar mal? no hay huecos ¿me explico? no hay huecos lo que pasa es que no tenemos la conciencia suficiente para operar con ese árbol y necesitamos operar con el árbol del bien y del mal y tomar la decisión adecuada porque a medida que avanzamos en el árbol del bien y del mal aprendemos y cada vez que aprendemos crecemos ¿se va entendiendo cuál es la historia de todo este rollo? ¿del mal? dime Guillermo dime te voy a hacer una pregunta que es para para otra clase seguramente a ver dime si vos cambias abajo cambia arriba claro lógico y si cambias arriba cambias abajo la corrección se hace así efectivamente hay una energía lo único que podemos unificar ¿cuándo va a ser la era mesiánica? ¿cuándo vamos a vivir en el paraíso? cuando todos combatamos el mal ¿qué significa combatir todo el mal? pues mira si nos llevamos todos bien no tiene sentido pelear no tiene sentido robar a nadie no tiene sentido hacer todas las tardades que hacemos en la sociedad moderna trabajaríamos porque nos da la gana disfrutaríamos por todo el día nos pasaríamos súper bien todos esto te va a lograr en algún momento con conciencia con conciencia nada más lo único que necesitamos es conciencia y vamos a vivir en el paraíso en la tierra entonces ahí dice la famosa área mesiánica que hablan todas las religiones es cuando la gente tome conciencia y deje de pelear pensando que el mundo es peligroso que el mundo es carente que el mundo es tal que el mundo es cual hay una historia que aprendí con el pueblo que te dice tú imagínate que pues también los judíos tienen una parecida te dicen tú imagínate que ahora va a un a un pueblo y de mil personas el pueblo ¿no? y las mil personas salen a recibirte te ofrecen comida te ofrecen casa te ofrecen trabajo te ayudan a que tú estés lo mejor posible estás súper bien en el pueblo ¿qué ganas te da de hacer alguna maldad? ninguna porque estás todo totalmente en un sistema de felicidad absoluta te están dando todo bien viene otra persona más ya son mil uno eres mil más tú mil uno y ahora viene una persona nueva ¿y tú qué vas a hacer? si a ti te han dado todo ¿te cuesta el trabajo dar? para que no te también vivas de puta madre es muy fácil ¿te entiendes? entonces sería muy fácil de alguna manera generar una corrección completa en el sistema pero para eso necesitamos primero corregirlo nosotros por eso es tan importante en toda la nueva era la corrección interna porque si nos corregimos nosotros el lugar no tiene el mal no tiene lugar no tiene lugar el mal ¿qué sentido tiene robarte? no tiene sentido te lo pido y llegamos a un acuerdo está todo bien ganamos los dos te tiene que hacer la casa todos te ayudamos vamos a hacer la casa de Guillermo vamos a ayudar a Gerardo ahora a ver en qué le podemos echar una mano hoy y él cuando lo necesita como se aburre en su casa porque no tiene que trabajar viene a ayudarme a mí estamos todos felices todos contentos ¿se entiende cómo vos puedo operar? pero para eso necesitamos conciencia el mundo que hemos creado es todo lo opuesto el mundo que creamos nos lo han hecho creer que es escaso que tenemos que competir que nos tenemos que matar entre nosotros que el éxito se mide por tener y bueno y entramos en toda esa paranoia dime Gerardo dime claro esto que vos decís a él es muy bueno fíjate que ahora el mundo la tendencia que tiene es a resolver o a meter la gente en ciertos colectivos ciertos paradigmas nuevos y alejan a la gente de su propia conexión justamente el cambio viene individualmente hacia afuera efectivamente efectivamente si tú eres un ladrón corregido ya no te podemos considerar ladrón me explico ya eres una persona normal que vive en un sistema normal entonces ¿qué pasa? este paradigma no interesa que tú seas un ladrón corregido no interesa no, no, no porque me interesa anularte o forzarte a que sigas delinquiendo ¿me explico? o meterte en un colectivo o taíslo taíslo o meterte en un colectivo nuevo en un paradigma nuevo para que vos pertenezcas a un paradigma ese paradigma entre comillas te llena la vida por un ratito pero vos nunca las religiones modernas son eso todas las grandes religiones se están cayendo a pedazos se están cayendo a pedazos están apareciendo las nuevas religiones que le llaman espiritualidad que le llaman X ecologismo o como te yema como lo que sea entonces básicamente para no hacerlo muy largo que ya son y veinte vamos a seguir hablando después un poco más del mar porque ahora que se lo tenemos más integrado tenemos que entender cómo opera porque yo sé que es difícil ahora mismo son muchos datos y muchas cosas pero yo quiero que te queden con un concepto vital que ahora se entiende mejor que es el mal cuando me está pasando algo malo es algo bueno mal colocado tengo que recolocarlo en mi vida fue lo que dijo Gerardo que a mí me gustó mucho de anécdota y se la robé los termómetros no 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 esto fallado lo vamos a vender de otra manera y vamos a hacer negocio con ello o sea se puede hacer cosas cuando corregimos el mal lo ponemos en otro lugar ¿se entiende la diferencia? esto si lo hacemos constantemente el mal lo tiene el rival en más Satán se pone contento dicen los cabalistas porque porque ha entendido cómo funciona esto entonces o Lucifer te da la luz te da la luz oculta que te mereces te da tu premio funciona así bueno entonces yo creo que para por hoy lo podemos dejar aquí ya lo iremos viendo y iremos analizando cuando lleguemos a la parte emocional el trabajo de la corrección emocional trabajaremos mucho mucho desequilibrio de miedo ya nos metemos con los miedos nos metemos a trabajar otro tipo de cosas con más herramientas ¿vale? entonces vamos despacito vamos poco a poco ¿vale? dime Guillermo dime la última el sábado de luna llena ¿viste? ¿recomendás algo? con la luna que la disfrutes primero que la disfrutes vale que la disfrutes la luna llena ¿qué hace? ¿qué hace la luna? no sé ilumina las emociones bueno también 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 la luna te da ¿qué hace? te da ¿qué? más luz te refleja la luz del sol es un espejo imagínate cuando sea un espejo ahora tú con ese exceso de luz ¿qué vas a hacer? lo que te acaba de decir Belén te lo acaba de explicar te lo acaba de decir ¿qué vas a hacer con ese exceso de luz? esto es luna llena luna llena es fácil de entenderlo ¿qué haces tú con la luz? vas a usarlo para disfrutar y salir con tu mujer y tu hijo a ver cómo se ve el campo o la terraza de tu casa o lo que sea o el parque con luna llena o vas a salir a robar una tienda es lo mismo volvemos a lo mismo es lo mismo ¿qué hacemos con la energía? con el paquete de energía que está disponible tú decides qué hacer es tan simple como eso y esto es el gran regalo de Dios que nos permite operar con el libre arredrío pero tiene que haber el mal para que para que sea operativo ¿se entiende? entonces ya dejemos de ver el mal como tan malo y empezemos a comprenderlo para poderlo corregir que es nuestra misión tampoco tenemos que ser salvadores del mundo como acabo de explicar no sabemos al mundo cada uno tiene que salvarse primero uno que bastante bastante correcciones tenemos que hacer y cuando nos metamos en el tema emocional telita claro cuando uno tiene la posibilidad de tomar estas clases mi consejo es que las tome para la vida de uno para corregir la vida de los demás y ver dónde los demás fallan porque siempre va a estar la carencia de uno siempre va a encontrar el mal en el otro es mucho más fácil ver la otra es mala que yo soy mala o tomar la enseñanza para la vida de uno ahí está la clave esta es la clave son fugas nosotros me voy a una espiritualidad porque me llena mi vida puedo criticar a los que no son como yo vivo en una nube de mentira o de tontería pero me siento feliz cuando bajo a tierra me encuentro con mi con mi sombra y tengo y como no sé operar me siento vacío y empieza de vuelta el círculo y venga a operar en este mismo círculo y me termino radicalizando que lo peor es lo que pasa la mayoría de las veces con esa gente que no pueden llegar a hablar entonces básicamente eso es el peligro de este tipo de cosas cuando no trabajamos la persona y no aceptamos que la posición el criterio de vosotros puede ser distinto al mío y podemos discutir para llegar a un entendimiento que eso es correcto no te pido criticar y te digo que mi religión es mejor que la tuya y que mi libro es mejor que el otro y que Jesús no vale y el otro sí y empezamos con la tontería y caemos siempre la espiritualidad está en todos lados y la luz está en todos lados tenemos que solamente nosotros permitir que eso entre o salga o hacer algo con ella punto nada más nuestra misión es muy simple lo que pasa es que no la entendemos no han metido un montón de tenemos que estar todo el día en la materia tratando de conseguir recursos para sostener la propia materia una cosa extraña hemos creado un mundo muy extraño y no entendemos que el recurso más importante que necesitamos es bajar luz bajar conciencia porque cada vez que ha bajado conciencia a la humanidad hemos mejorado muchísimo hemos mejorado muchísimo cada vez es mucho más fácil vivir ahora mismo podríamos vivir muy bien comida sobra hay tecnología suficiente para vivir en armonía pero no es mejor restringir y guardar conocimiento y operar en la otra fuerza nos queda hablar del caos vale nos queda hablar del caos yo creo que hasta aquí hemos avanzado mucho tocamos el caos y seguimos ya avanzando un poco con la operativa que quiero trabajar que es la parte emocional y todo eso porque son las herramientas para poder darle respuesta a la gente que nos pregunte y todo eso y hay un trabajo emocional importante en Kábala que se hace que nosotros podemos ir aplicando con otras técnicas que son muy útiles para el día a día porque de eso se trata entonces si no hay preguntas preguntas alguna cosa más preguntas yo me voy yo me voy diciendo vale nos vemos nos vamos todos Belén bueno un saludo nos vemos a todos y le mando el trabajo a este por escrito saludos muchísimas gracias por todo gracias adiós adiós y le mando el trabajo